Sí, soy yo, ¿qué pasa? ¿No me reconoce? ¿Mi hijo? ¿Usted qué se hizo? Ah, que me cansé de la cara que tenía y me mandé a hacer esta. ¿Qué tal? El cambio es del cielo a la tierra. Uy, de verdad, papá, quedó muy bien. Es una lástima que no me pueda ver, papá. Para que comprobara cómo el bisturí logró corregir los errores a los que por genética la naturaleza me había condenado, haciéndome parecer a usted. ¿De verdad este tonto se hizo copiar la jeta? Sí, de verdad cambió del cielo a la tierra. ¿Quién llegó? Me, 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 Melanie. ¿Don Martín? Si quieres, de aquí en adelante me puedes llamar Brad Pitt Otero. Dios mío. Ay, ay, don Martín. Ay, ¿de verdad es usted? Ay, 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 qué papasote. Ay, don Martín. Bueno, doctor, como dijo Jesús en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu, en este caso, mi cara. Siga, señor Otero. Buenos días, Edi. Don Sergio, ¿cómo me le va, doctora? ¿Qué tal? Buenos días, Edi. Paco, ¿ya llegó? No, señora, no lo he visto y yo llegué primero como siempre, no lo he visto. Bueno, entonces, te vas a la oficina y yo te aviso. Perfecto. Mucha tranquilidad, por favor. Edi, apenas llegué, Paco, me avisa, por favor, yo voy a estar en la oficina de Elsa. Ah, perfecto, doctora. Yo no me muevo de aquí, me quedo parchado hasta que este señor ponga la cara. Ah, gracias. No, señor. ¿Qué tal, ah? ¿Qué pasó? Que don Sergio y Margarita llegaron buscando a Paco como aguja en un pajar. ¿Y por qué? Pues no sé, pero aquí este asunto hay algo que me huele mal. No sé, pero imagínate que este señor le dice a Margarita mucha tranquilidad. Ay, Edi, ¿será que Paquito se le embarró? Sí, puede ser o puede ser otra cosa. ¿Qué? Pues de pronto que esta señora está embarazada. Ay, Edi, tampoco. Deje de ver tanta telenovela, mijo. No, es que uno nunca sabe. Nah. Usted interpuso la demanda con otro abogado, un tal doctor Munevar. Así es, señor juez, pero cambié. Sí, aquí doña Gretel, que es mi sobrina, que de paso tiene las mejores calificaciones en la universidad. Si usted la viera, ¿sí o no, mi amor? Cuíntele. ¿Por qué? ¿Algún problema, señor juez? No, ninguno. Supongo que usted está enterada del caso. Ah, sí. La primera persona que está enterada de todo lo que me pasó con el señor Huaqueta es ella. El señor Huaqueta estuvo acá rindiendo declaración. Sí, ya lo sé. De todas formas, ¿se le insiste en que no va a dar el divorcio? Sí, señor. No pudimos llegar a un común acuerdo con él, por eso llegamos hasta esta instancia. Bueno, de todas maneras, para yo poderle tomar a usted en declaración, señora Amada Otero, es importante que usted se haga una valoración mental. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es la verdad que Mateo llega hoy a Colombia? Hmm. En un rato me toca ir por él al aeropuerto. ¿Y eso por qué tan rápido? Ay, porque palabras textuales de mi mamá no se lo aguantan ni un día más. Ay, Elsa, ¿y tú ya estás preparada? Sí, yo estoy desmuerta del susto, Margarita. Pues yo sí me hablo con él una vez a la semana, pero es que hace más de un año que no lo veo. Yo no sé en qué actitud pueda llegar. Ay, pues esperemos que sea lo mejor tanto para ti como para él. ¿Y si no? Bueno, pues, ármate de paciencia y sobre todo de inteligencia. Al fin y al cabo es tu hijo. Ay, acompáñame al aeropuerto. ¿Yo? Yo tengo un asunto que resolver aquí. Un asunto más importante que echarle la mano a una amiga desesperada. Sí, echarme una mano a mí misma. ¿Paco? Señor juez, yo no estoy loca. Bueno, eso es lo que necesitamos comprobar. Por nada del mundo. Never in my life vamos a ir a un loquero. Ah, ah, amada. No, señor. ¡Cállese! ¿Perdón? No, yo no estaba hablando con usted. Señor juez, se estaba hablando conmigo. Pero usted no ha abierto la boca. ¿Ve los problemas que me mete? Perdón, señora, ¿se siente bien? Señor juez, ¿usted por qué quiere hacerle un examen de valoración mental a mi tía? Ajá, sí, sí, ¿por qué? A ver. Lo que pasa es que el señor Guaqueta cuando estuvo acá, dijo que la señora amada Otero estaba sufriendo ciertos trastornos psicológicos. Cosa que la familia de ella está aprovechando como para hacer un acercamiento con otro hombre. Un hombre de dinero. Es que lo voy a matar. Oye, ojalá que no se le queden amenazos. No, no, ese canalla no se va a salvar. ¡Pachuchito! Señor juez, esas son solamente fantasías del señor Guaqueta para dilatar el proceso. En ese caso, mientras más rápido ustedes me traigan ese resultado de la valoración, más rápido tumbamos ese argumento. No vamos a ir a ninguna valoración psicológica. ¿La escucharon? Mire, esta es la dirección del psiquiatra. Mientras más rápido vayan donde él, mucho mejor. Yo creo que su tía lo necesita. Es que si usted las hubiera visto, Zenón, se largaron como si yo les importara menos que un comino. ¿Para dónde va la humanidad con semejante indolencia? Pero mi estimado amigo, le recuerdo que esa ceguera suya es fingida y por lo tanto no tiene ninguna autoridad moral para quejarse de la indolencia de nadie. ¡Ese no es el hecho! ¡Oh, hombre, por Dios! A mí lo que me extraña es que a usted le parezca raro lo que está pasando. Es la eterna historia de los viejos que se enferman, por Dios. En un principio, mucho consentimiento, muchos cuidados y después con el paso de los días viene la indiferencia. Y al cabo de las semanas, uno ya empieza a estorbar. Esa es la realidad de la vida, Beto. Pues conmigo se fregaron. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué pensamos hacer? Se escucha mejor, Zenón. ¿En qué me va a meter ahora, Otero? Por Dios. Se me está ocurriendo una idea con la cual podemos matar dos pájaros de un solo tiro. Yo recobro la vista y arrancamos el consultorio del profesor Melquiades con pie derecho. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¡Zenón! O mejor dicho, profesor Melquiades. Llegó la hora en que usted va a hacer su primer milagro. Ah, sí. ¿Y usted qué pensó? Que yo me iba a quedar calladito oyendo las maravillas que Leonardo le decía al juez. Bueno, pues quiero informarle que con lo que acaba de hacer solamente logró confirmar las babosadas que le dijo Leonardo al juez. ¿Usted cree? No, no solamente creo, estoy segura. Es que ¿cómo se le ocurre ponerse a hablar sola delante de ese señor? Ay, es que no pude controlarme. Bueno, pues ahora vamos a tener que asumir las consecuencias. No, la patada. La patada, no, la patada y media. ¿Y sabe qué, tía? En este momento tenemos que ir a conseguir una cita con ese señor. No, yo tengo que hacer una vuelta. ¿Qué? Que sí, que yo tengo que decirle tres cositas a Leonardo. Ay, amada, no la vayan barrar más, ¿sí? Porque no entiende que todo lo que usted haga o diga en este momento puede ser utilizado después en su contra. ¿Y usted qué quiere, ah? ¿Que yo me quede con toda esta rabia, con la indignación que siento? Pues no, se me va a enfermar el alma. Pero en este momento hay que pensar él con la cabeza. Pues no, mi hijita. Mañana comienzo a pensar con la cabeza, pero hoy Leonardo Guaque te va a saber quién es Amado Otero. Tía, 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 tía. ¡Gracias! ¡Gracias!